Corren a paso más que ligero ¡Vamos! ¡Vamos que entra! ¡Vamos! Para alcanzar el sueño de su vida Del aire, si puede ser Marino Agua civil Su vocación Por representar a tu país Por orgullo Me gusta la acción, me gusta estar en forma y defender a mi país Vienen de todas partes de España acompañados de sus padres Las pruebas de hoy son eliminatorias Quien no la supere no sigue en el proceso de selección Es que es su vida, quiere entrar y es su vida Y Olga está más que nerviosa porque para su hija Amanda es la última oportunidad Quiere ser piloto Es el segundo año y este año le cierra la edad Me queda la de resistencia, que es la peor para mí, la verdad Pero bueno, a ver si la consigo 4.55, no entra Cierra la edad, ya no nos queda otra Pero lo ha hecho súper bien Estoy muy orgullosa de ella Decepción que contrasta con la alegría de quienes sí han pasado el corte Ahora cuenta el nivel y la media de selectividad y bachillerato Bien, bien, yo estoy muy contenta, la verdad Creo haberla superado toda Que lo han superado la mayoría Ahora falta la nota Lo que es por ejemplo enfermería, psicología, medicina sin titulación Hemos recibido más solicitudes que el año pasado Todavía se pueden enviar solicitudes para tropa y marinería Esperan llegar a los 40.000 aspirantes